Eso me tiene asombrado, Mejía. Me había ocurrido una cosa así aquí en Esfarrayón. Siempre hay una primera vez, mi teniente. Bustamante no es un reo como todos los demás que están aquí. ¿Ah, no? ¿Y qué tiene de especial? Porque lo oí hablando con los otros guardias de las habilidades de Bustamante. Eso me parece sospechoso, Mejía. No es usual, así que merezco una explicación. Qué pena, mi teniente, pero no estoy autorizado para hablar más. El caso es que Bustamante es mucho más de lo que parece. ¿Ah, sí? Usted como que me está ocultando algo. Y no lo entiendo porque los dos siempre hemos tenido confianza. Y vamos a seguir teniéndola, mi teniente. El caso es que uno se entera de cosas, a mí me cuentan cosas. Es como si yo fuera ahoritica donde mi coronel Santana a contarle la tibia que usted le tiene. ¿En qué anda, Mejía? Ahora mismo me va a decir en qué anda. Mi teniente, otra vez Bustamante y Satanás están peleando en el comedor. Satanás lo va a matar. Hay que detenerlos, mi teniente. Ahora sí, sargento. Es un sapo. Cae Bustamante y cae usted. ¡Ya pare de pelear, Andrés! ¡Satanás es un asesino! ¡Lo va a reventar! ¡Gracias por dame la oportunidad, Bustamante! ¡Te voy a matar! ¡Ánimo! 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 Si no tienes dónde llegar, puedes dormir en un sitio que tengo aquí a cinco minutos. No, gracias. Adiós. Espera. Te traje mi moto hasta aquí y eso tiene un precio. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Aquí. Un beso tuyo pagaría este viaje y mil viajes más. Si tanto vale un beso mío, pues me lo voy a ahorrar. Porque no habrá más viajes, imbécil. Además, manejas muy mal. Con mi tierra todo el camino y esa cosa hace mucho ruido, no hace más que saltar. Espera. Escúchame bien. Yo no sé de dónde saliste tú, pero tienes demasiada clase para ser una campesina y me gustas mucho. Tienes toda la presencia de una yegua de celo. ¡Qué delicado! ¿Dónde aprendiste a conquistar mujeres? En tus ojos, mi diosa. Y con mi boca, te voy a enseñar a ti lo que es amar de verdad. Señora, le ayudo. No, mi hijita, gracias. No, Barbarita, ¿usted qué hace así? ¿Dónde estaba? ¿Qué nueva locura está cometiendo, ah? No me regañes, Griselda. ¿Usted tiene idea en el mío que me ha metido? No, no lo sé, pero me lo imagino. Griselda estaba en algo muy serio, muy importante. Una locura, sí, pero no me dejaron otro camino. Ven, vamos y te cuento. Ay, faltaba más. ¿Usted qué hace vestida así? Algún día de estos me va a volver loca. Y dele gracias a Dios de que no le pasó nada, ¿oyó? Seguro que esto tiene que ver con el tal Bustamante. Sí. Llévenlo a la enfermería, rápido. Llévenlo a la enfermería, rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gustamante. Lo que sea que le haya quitado Satanás. No es justificación para convertir a esa bestia en su enemigo. Hay cosas que lo justifican, sargento. Como una carta de Barbarita Santana. ¿Qué? ¿Santanás le quitó una carta de la señorita Santana? ¿Y estaba firmada? Afortunadamente no. Para Satanás solo es una carta de amor de una mujer. ¿A dónde me va a llevar todo esto? La señorita Santana y usted. Me meten en problemas todo el tiempo. Yo no puedo seguir encubriéndolos. Los dos, usted y yo, corremos peligro. Y ya sabemos por qué. Afortunadamente llegué a tiempo y si no ese desgraciado lo había matado. Satanás es capaz de cualquier cosa. No le tiene miedo ni a la muerte ni al dolor. Afortunadamente usted no es así. Lamento causarle tantos problemas, sargento. Y le agradezco su intervención. Pero yo no le tengo miedo a Satanás. Y no voy a permitir que él piense que me intimida. Esta carta es sagrada para mí. ¿Entiende? Sagrada. Pues sí. Satanás se lo buscó. Bustamante es un hombre útil a la sociedad y muchos de los presos podrían prestar servicios sociales a esta comunidad que carece de recursos. ¿De qué me está hablando, padre? Yo soy el director de una cárcel de máxima seguridad. No un apóstol de reformas sociales. Usted lo que es, es un burócrata. Preocupado únicamente de que su escritorio el día de mañana no vaya a amanecer con dos centímetros menos. A usted lo único que le interesa es mantener su poder. No me hable así porque no se lo permito, padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le va a encarcelar? Usted sabe que usted es el hombre más terco que conozco. Yo no voy a permitir que usted convierta esta prisión en un voluntariado social. La mayor parte de esos hombres matarían a su propia madre si se les permite. La mayor parte, pero no todos. Coronel Santana, yo sé que usted es un hombre inflexible, pero también sé que no es una mala persona. Póngase la mano en el corazón. Lo que yo estoy pidiendo no son prebendas para Bustamante. Lo que yo estoy pidiendo es que esta institución le pueda ser útil a la comunidad de la cual depende. Esta prisión no depende de la sociedad, de la comunidad, ni de nadie. ¿Ah, no? ¿Y usted de dónde cree que llegan los suministros? El agua, la comida, el combustible para la planta eléctrica. Eso se compra y se paga, padre. Se paga si lo hay. Pero ¿qué tal que a los campesinos se les ocurra cortar los suministros? ¿Qué tal que empiece a escasear la comida para sus presos? Le aseguro, coronel, que esta prisión se puede volver un infierno mucho más terrible que el que usted ha construido. ¿Me está amenazando, padre? Sí, absolutamente sí. Si cree que me va a intimidar trayéndome obispos y con amenazas, se equivoca. A mí no me chantajea nadie. Y si quiere guerra, guerra va a tener. No, no quiero guerra. Lo que quiero es justicia. Con permiso, mi coronel. ¿Qué sucede, cabo? Es Satanás. Tuvo una pelea y recibió un golpe que lo tiene en la enfermería sin conocimiento. Necesitamos al padre Morán. Ya escuchó, padre. Y ya sabe cuál es mi respuesta. Y usted pronto va a saber cuál es la mía. Puede jurarlo. ¿Y esto quién le habrá puesto mi bolsillo? Qué difícil es ese coronel Santana. Por donde me le meto, él trata de mantener la distancia. Además, ya me estoy aburriendo de hacer el papel de la criada tonta y agradecida. Yo no sé si eso va a funcionar. ¿Qué pasa, Micaela? Ya estás perdiendo tus dotes para conquistar a los hombres. No seas imbécil. Simplemente él tiene una moral demasiado firme. Cualquier otro en su lugar ya se hubiera aprovechado de estar pobre, en defensa, muchachita. ¿Y la familia te trata bien? De maravilla. Es ese...